Hay que tener mucho cuidado, hay que investigar bien cómo está siendo la respuesta ética de empresas, asociaciones civiles y comunidades científicas en materia de protección alimentaria, porque lo siguen haciendo. Afortunadamente, la experiencia de los ONU demuestra que cuando se actúa éticamente y científicamente de manera apropiada, el problema se puede resolver si se atiende a tiempo. La semana pasada, y lo compartí en mis redes, se publicó finalmente ya en las noticias las últimas mediciones que, gracias a que se estableció el protocolo de Montreal en la década del 90, después de poco más de 25 años, 20 o 25 años, la capa de los ONU se está recuperando. Siguió en terminación durante un tiempo en lo que se implementaban las medidas y está en franca recuperación. Lo mismo podría suceder, o puede suceder, si nos ponemos realmente atentos y a trabajar de manera seria para el cambio climático. Pero hay un detalle, eran menos empresas las afectadas por esto, son mucho más grandes los intereses económicos en materia de combustibles fósiles. La industria petrolera mundial es mucho más poderosa que la industria de los EGCs o que la industria del tabaco misma. Y aún la industria del tabaco sigue en lo mismo. Es grave que en México se, sobre todo jóvenes, incrementen el consumo de tabaco. Recientemente se inventaron los cibernados electrónicos. No, no hacen daño, es lo mismo. Se disfrazan las empresas y lo más grave es que contratan a científicos que, de manera inmoral, no poco ética, francamente inmoral, avalan las mentiras de las empresas o ellos mienten para beneficiar económicamente a las empresas. Tenemos, como comunidad científica, una responsabilidad ética que también deben asumir las empresas cuyas actividades tienen impacto en el ambiente. Y con esto cerramos, como colofón y como conclusión última, nuestro curso de ecología. El día de hoy, asumiendo el compromiso con futuros profesionales de trabajar con nuestra formación profesional por el bien de la diosfera en su totalidad, de la cual formamos parte. Por su atención, gracias.